Bueno, vamos a saludar ahora a la doctora Martina Iparguirre, ella es directora asociada de la región sanitaria octava. Martina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Claudia, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Martina. Por favor. Bueno, ¿cómo está la situación de la vacunación en general en la ciudad? Arranquemos por lo general. Bien, por lo general estamos bien. A nosotros igual, viste, nunca nos alcanza. Nos parece que vamos un poco lento. Entonces queremos invitar a la gente a que se acerque más a los vacunatorios. Yo entiendo que ha hecho mucho calor, pero bueno, los vacunatorios están abiertos hasta más tarde, pueden venir a la tardecita. Hoy tenemos en Tandil 116.723 personas vacunadas con una dosis. Me lo anoté antes de hablar con vos, Claudia. 104.689 personas vacunadas con dos dosis. Y 32.973 personas vacunadas con tres dosis. O sea, tenemos casi 33.000 personas vacunadas con tres dosis, lo cual nos coloca bastante por encima de la media nacional. Tenemos bastante más del 20% de habitantes en Tandil vacunados ya con tres dosis. A nivel nacional nos llega al 15% más o menos. Así que la verdad que venimos muy bien. Pero nos parece que el verano es un buen momento para acelerar la vacunación, es que siempre y cuando se cumplan con los parámetros y con las condiciones estipuladas de intervalo de interdosis para recibir la tercera dosis. Reiteranos, por favor, con la tercera dosis, ¿qué porcentaje? Con la tercera dosis, el porcentaje exacto lo saqué. Tenemos 33.000 personas. Nosotros todos los números los hacemos estimados sobre 140.000 habitantes. Eso me da bastante más del 20%, ¿no es cierto? Sí, sí. 22, 23%, ¿está bien? Sí, 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 correcto. Sí, sí. Bueno, y aprovecho, estaba un poco esperando esta llamada para, como yo sé, digamos, el grado de, el nivel de oyentes que tenés y, digamos, la llegada que tienen ustedes, porque ayer estuvimos en una reunión virtual, en mi caso, porque estoy aislada con los trabajadores de región sanitaria, evaluando el stock y las posibilidades que tenemos de adelantar un poquito, de aumentar, acelerar el ritmo de la vacunación. Y, bueno, te quiero contar que a partir de hoy, a partir de hoy, todos los mayores de 50 años, siempre y cuando hayan transcurrido cuatro meses entre la aplicación de la segunda y de la tercera dosis, pueden concurrir a los vacunatorios, tengan o no tengan turno, ¿sí? Tengan o no tengan turno mayores de 50 años, con cuatro meses, de colocar a la segunda dosis, a partir de hoy, los esperamos en CCU o en Polivalente para poder colocar en su tercera dosis. Bueno, es una buena noticia, entonces. Mayores de 50 años que hayan pasado cuatro meses desde la segunda dosis, pueden hoy concurrir sin turno. Es una buena noticia que lo vamos a estar reiterando, por supuesto. Exacto. Cuando somos mayores de 50, Claudio, cumpliste 50 ayer, ya sos mayor de 50, ¿eh? Sí, yo ya soy mayor de 50, eso es verdad. Sí, sí. Bueno, ya puedes concurrir a darte tu tercera dosis, igual que todos los mayores de 50 años, siempre y cuando hayan transcurrido cuatro meses de la aplicación de la segunda, los esperamos, como decimos, desde que empezamos a acelerar el ritmo de la campaña, con un poquito de paciencia, sí, con un poquito de paciencia, pero lo importante es que al margen de la espera que uno tenga que realizar en el vacunatorio, se va hoy, una vez que te colocaron la tercera dosis, te vas con una tranquilidad, con la sensación de haber cumplido, que te puedo asegurar que es inigualable, ¿eh? Martina, bien, ¿hasta qué hora funcionan los vacunatorios? Los vacunatorios, a ver, a nivel central, nosotros tenemos, a nivel de la turnera central, los turnos se otorgan hasta las 19 horas. Esto hace que los vacunatorios estén abiertos hasta las 20, ¿sí? Bien. Porque la última franja de turnos, que ya en realidad casi no se otorgan turnos, ¿viste? Está libre la vacunación. Bien. Pero la última franja de turnos está otorgada hasta las 19. Esto quiere decir que los vacunatorios están abiertos hasta las 20. Y por supuesto, si vos llegás 8 menos 5 al vacunatorio, te tienen que vacunar igual. Y si no te vacunan por algún motivo, me lo hacen saber, porque hasta las 8 menos 5 el vacunatorio está abierto y debe vacunar a los y las pandilencias que lleguen. Perfecto. Martina, una pregunta anterior a la tercera dosis. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la primera y la segunda dosis? Bien. Buena pregunta, porque vos sabés que este intervalo interdosis se amplió, ¿sí? Hubo un momento en que se amplió y se llevó a 56 días, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, ese intervalo volvió al intervalo original, 28 días. ¿Sí? Volvió al intervalo, digamos, que estaba escrito en el prospecto de la vacuna. 28 días, ¿sí? Es el intervalo interdosis entre primera y segunda dosis, para prácticamente la totalidad de los sistemas, excepto Sinopharm. ¿Sí? Sinopharm son 21 días entre la primera y la segunda. Pero todo el resto de las vacunas, si habíamos aumentado los intervalos interdosis, porque de nuevo, los intervalos interdosis máximos son muy flexibles. Lo que no es nada flexible es el intervalo mínimo, ¿sí? Bueno, esos intervalos mínimos han vuelto a los 28 días del prospecto original de la mayoría de las formulaciones de inoculación. Perfecto. Entonces, entre la primera y segunda dosis, 28 días o 21 en caso de ser Sinopharm. Martina, estamos hablando con la doctora Martina Iparraguirre, directora de la Región Sanitaria Octava. ¿Cómo incidió en la vacunación el pase sanitario? Bueno, mira, tuvimos justo a hacer o antes de hacer algún colega tuyo, le preguntaba a los chicos de la región los números y estuvimos ahí depurando los números de vacunación de primera dosis, sobre todo, ¿sí?, que habíamos tenido posterior al pase sanitario. Y no tengo exacto el número, pero eran 5.000, entre 5.500 y 5.800 primeras dosis, ¿sí?, se colocaron a partir de la implementación del pase sanitario. La verdad que nos parece un número más que interesante, sobre todo considerando que tenemos 116.000 primeras dosis aplicadas. Bueno, más de 5.000 se aplicaron a extensas del pase sanitario. Y eso quiere decir que más de 5.000 personas iniciaron su esquema de vacunación a partir del pase sanitario, lo cual me parece que fue un estímulo más que interesante. Bien, y otra pregunta tiene que ver con, ustedes están en contacto, obviamente, con autoridades sanitarias aquí de la ciudad de Tandil, la incidencia de la vacunación en enfermos con síntomas, es decir, aquellos que tienen alguna enfermedad prevalente y en los internados, digamos, ¿cómo ha incidido la vacunación? Hablaba el doctor Tringler con nosotros y nos decía que el 60% de quienes estaban internados no estaban vacunados o no habían completado, digamos, ustedes notan también que la gente vacunada se enferma menos o menos grave. Sí, sí, 100%, o sea, coincido, nosotros estamos en permanente contacto con el Sistema Integrado de Salud, te diría que tenemos reuniones semanales o hasta dos veces por semana aproximadamente, y estuvimos trabajando juntos los números para armar la estadística de los pacientes vacunados y su relación con la vacuna y te cuento que el porcentaje de no vacunados es mayor cuando hablamos de pacientes internados en UPI, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los pacientes internados en términos generales y sumamos UPI y sala general, el porcentaje de no vacunados es del 60% aproximadamente. Ahora, cuando recortamos y miramos el porcentaje de vacunados en UPI y su relación con la vacuna, los no vacunados ascienden al 70%. Esto claramente no hace más que reestimar esta relación que sostuvimos siempre entre la vacunación y la baja posibilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad, que no es otra cosa que el motivo por el cual nos venimos vacunando desde hace muchísimo tiempo y venimos vacunando a nuestros hijos hace muchísimo tiempo. Siempre decimos lo mismo, a ver, yo vacuné de varicela a mis dos niñas y mis dos niñas hicieron una varicela súper leve. Yo podría decir, pero ¿cómo se enfermaron si están vacunados? Es que yo las vacuné para que no desarrollen formas graves de enfermedad. Bueno, lo que están mostrando hoy los números de los pacientes vacunados y no vacunados en terapia, en sala general, es esto, es esto que ya sabíamos, que es el objetivo final de la vacunación. Disminuir de manera contundente el amor y mortalidad cuando aparece la enfermedad. Bien, Martina, si te parece para el final, recordamos, recordamos, la vacunación libre para primeras y segundas dosis y recordá, por favor, esto tan importante con lo cual empezamos la nota, que es la vacunación libre de la tercera dosis del refuerzo para mayores de 50. Exactamente, cumpliste 50 años ayer y ya pasaron 4 meses entre que te aplicaste la segunda dosis y el día de hoy, ya a partir de hoy podés concurrir a cualquiera de los dos vacunatorios sin turno, solamente con tu DNI, como ha sido siempre, para que ya se te aplique la tercera dosis. Perfecto, y continúa la vacunación libre para primera y segunda dosis desde los 3 años. Para primera y segunda dosis, y aprovechamos, ya que decís esto desde los 3 años, vos sabés y todos los que nos están escuchando saben, estos días, en todos los medios nacionales hemos escuchado la opinión de los expertos en pediatría, infectología, epidemiología, respecto de lo que sucedió con la vacunación de los niños, ¿sí? El grupo de niños y niñas es el grupo que está menos vacunado en nuestro país. Esto es un problema y va a ser un problema mayor cuando inician las clases. Todos sabemos, todos hemos escuchado que ha aumentado el número de internaciones en el Garrahan, han abierto una sala más de internación COVID. Nosotros tenemos dos niños internados en el hospital de niños en terapia intensiva por COVID, también niños con comorbilidades, ¿sí? Pero están internados en la terapia intensiva del debilio. Digo, es un buen momento, se iban a reunir esta semana el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría para establecer estrategias en conjunto, para que por favor, de una vez por todas, las mamás y los papás de los niños y niñas entendamos que la única manera, primero, de lograr inmunidad de rebaño es vacunando a niños y niñas, la única manera de garantizar un inicio de clase seguro es vacunando a niños y niñas, y en última instancia, también es una manera de cuidar la salud de nuestros niños y niñas, porque si bien sabemos que la enfermedad en ellos es muchísimo más leve, en este sentido, digamos, la bibliografía es contundente al respecto, también sabemos que cuando se convierten en población vulnerable, porque el resto de la población está vacunada, los números empiezan a modificarse. Entonces, por la sociedad, por las clases y por nuestros hijos, por favor, tomemos conciencia, aprovechemos las vacaciones y cumplamos con esto de ir a vacunar a nuestros niños. Martina, gracias como siempre por esta charla con la radio, con el canal de Leco. Por favor, un abrazo grande, que estén bien. Un beso grande, muchas gracias. La doctora Martina Iparragui.